Asiste a nuestro retiro espiritual para mujeres, 25 y 26 de marzo, para nuevas creyentes, miembros que nunca han asistido o que necesitan un tiempo para buscar a Dios. 375 quetzales por persona en Finca La Loma, Chimaltenango. Después del 19 de marzo tiene un incremento de 50 quetzales. Inscríbete en FraterTicket.com, Centros de Información y Entre Semana en la Frater Librería.